Y a mí no me importa que me llamen antisistema. Yo soy antisistema porque este sistema es una mierda. Porque aquí hay una gran farsa. Y es que aquí, el 20 de noviembre de 1975, se murió Franco y con Franco se murieron 40 millones de franquistas. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Aquí había una sociología lógica del franquismo. Aquí hubo 40 años de páramo intelectual, de páramo político, de páramo artístico, literario, de todos los órdenes, que generó una masa social que era de lo que había. Y esto es verdad. Porque cuando Franco se murió, se hizo una cola kilométrica. Y si no lo entierran, todavía hay cola ahí. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con toda esa sociología que generó la dictadura? Pues que es una sociología que en parte se ha reeducado. Pero hay otra parte que ahí está. Y ahí está. Y vota lo que vota. Y le importa un carajo que roben. Y le importa porque se lo plantean como el Madrid-Barça. Yo soy del Barça o yo soy del Madrid. Y votaré a los míos. Roban. Me da igual. Voto a los míos. Y esto me ha pasado muchas veces. Yo voy a Valencia. Y me dicen, tú, ¿tú qué tienes que decir de Rita Barberá? Que Rita Barberá, tú no eres valenciano. Y yo, ya, pero es que Rita Barberá roba mi pasta, tío. Si queréis, si sois del club de los cleptómanos, os metéis en la plaza de toros, os robáis la cartera entre vosotros. Rita te la roba a ti. Tú se la robas a Camps. Y a mí me dejáis en paz. Pero es que el problema no es ese. El problema es que esta gentuza está robando el dinero de todos. Y ahí yo tengo algo que decir. Y es que son unos sinvergüenzas. Y a mí no me importa que me llamen antisistema. Yo soy antisistema porque este sistema es una mierda. No me gusta. Dicen, el sistema democrático es la única alternativa a la dictadura. Pero es que este no es un sistema democrático. Es que no es verdad. Porque en el momento que hemos hablado de la concentración de medios y cómo se silencian los movimientos ciudadanos y cómo se silencia la opinión real de la gente, la democracia quedará entredicho. Porque el primer artículo es el derecho a la información y a que la gente sepa lo que está pasando. Ellos a toda la cúpula del Poder Judicial la nombran los partidos políticos. Y están a su servicio. Y han perdido la vergüenza total. Hay una supraestructura que puede anular las leyes que emanan del Parlamento, que es la voluntad popular, que se llama Tribunal Constitucional, que está presidido por un militante del Partido Popular. Esta es una realidad. Y esto es una vergüenza histórica. Hablábamos de los mercados. Pero estos señores que nos mandan, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se presentan? ¿Desde cuándo existe eso que llaman la troika, que manda por encima de todo? ¿Y nosotros a quién estamos eligiendo? ¿Estos quiénes son? ¿Unos títeres al servicio de eso? ¿Qué son? ¿El Macario de José Luis Moreno? Entonces, que nos lo digan. Coño, da la cara, preséntate y cuéntanos qué quieres de nosotros. Porque resulta que dicen, no, aquí elegimos a Rajoy, allí a no sé quién. Y luego este señor va allí y le dicen, aquí qué es lo que hay que hacer esto. Y me vuelvo. Entonces, ¿aquí qué estamos votando? Que nos lo digan de verdad.